Un nuevo colaboración está trayendo arte al público de Hialeah. El Perez Art Museum Miami eligió a Hialeah como la primera ciudad para mostrar algunas reproducciones de obras de arte que se encuentran en el museo. Hialeah es una de tres ciudades elegidas para conectar las comunidades con el arte. El proyecto se llama Inside Out, financiado por la Fundación Knight. Es muy bueno porque así las personas que no pueden ir al museo, que no tienen recursos, pueden tener una experiencia y conocer el arte contemporáneo a través de este programa. Tienes que aprender a engañar con tu comunidad. La representante de la Fundación Knight, Victoria Rogers, dice que todas las piezas de arte que están en el parque cuentan la historia de la ciudad de Hialeah. Es un honor de la organización PAM y el Knight Foundation de haber escogido Hialeah Park, la ciudad de Hialeah, de comenzar este tour que van a tener ellos aquí en el sur de la Florida y que este es el lugar donde ellos lo comenzaron, de educar a nuestra comunidad, de enseñar a nuestra comunidad el arte artístico que existe. Los curadores escogieron piezas de arte que impactan directamente a la comunidad del sur de la Florida. El director de Hialeah dice que Hialeah tiene muchos artistas locales y necesitamos apoyarlos. Dice que esto es una de muchas cosas que van a unir fuerzas. Las 30 reproducciones van a viajar a cada comunidad durante el verano. Para Hialeah TV 77, les informó Elizabeth Nickerson. Hialeah TV 77, les informó Elizabeth Nickerson.